El presidente de Cuba, Raúl Castro, afirmó este domingo en Caracas que la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de construir un muro en la frontera con México es una irracionalidad. Castro aseguró además que la pobreza, la catástrofe y los migrantes no se contienen con muros, sino con cooperación, entendimiento y paz. El mandatario cubano también se solidarizó con el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aysami, a quien el Tesoro estadounidense sancionó en febrero pasado por supuestos vínculos con el narcotráfico. Las sanciones contra El Aysami y un empresario venezolano, a quien el Tesoro señala como su testaferro, prevén el congelamiento de los bienes que pueden tener en Estados Unidos y la prohibición a ciudadanos y empresas de ese país de negociar con ellos. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, impulsa la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. Ese mecanismo faculta a la OEA a intervenir en casos de grave alteración constitucional y, en última instancia, a suspender al país involucrado.